de la historia de si con un café con Mariloli este martes a las diez de la noche no se lo pierda. Sico, invítalos al café. Le invitamos al próximo café a todo el público que regresara al ascenso y descenso porque el jugador está en una zona de confort. Creo que el mayor reto que tenemos es enfrentarnos a uno mismo, ¿no? Este martes, un café con Mariloli por el canal cuatro Tenevisa, Puebla. Ahí está, le dan muchas estructuras que eso es lo importante. ¿Ya ves cómo sí se puede vivir de la patada? Gracias, Sico. Quedo un año en el juvenil con catorce años y luego me debutan con quince años para cumplir dieciséis en el fútbol profesional. Ah, pues muy jovencito. Así que ya paciencia. Generalmente, ¿a qué edad debutan? A los dieciséis. Ah, ¿sí? Generalmente en mi país, sí. Ah, bueno, sí, allá, claro. Y las diferentes anécdotas que tenemos, Sico pasó por el Puebla, pero pasó como ya lo escucharon en la historia pasada. En muy buenos equipos, creo que eso se valora mucho más. Pero al final nos tiene esa gran anécdota, ¿qué le pasó con Emilio Maurer? ¿Cómo estás, Sico? Gracias por aceptar. Otro café y vámonos. ¿Qué te dijo? ¿Tú, güerito? Tú me vas abraciendo en camión, me dijo, sí. Ese es tu nivel. Digo, concéntrate, ponte a jugar. El segundo tiempo, Sála, hace romper en la cancha, no solo tú, todo el equipo. Muchas gracias. Tu programa, te sigo en Televisa desde siempre. Hace muchos años. Así que ha sido un gran gusto. Gracias, igualmente, pues para todos ustedes, Sico, ya saben, aquí en Un Café con Mari Loli.